¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estoy aquí, que voy a junglear con... Me cago la puta, me he confundido de runas, creo. Voy a junglear con Zyra. Como podéis ver, es el nuevo skin de Zyra, Haunted Zyra. Aquí lo tenéis. Está bien en sí, no sé, no está nada mal, pero no sé. Le falta algo, ¿no? A mí me... No es que me llame mucho la atención. Por ejemplo, a simple vista me gusta más el de Zyra de fuego. Pero bueno, lo que sí mola, que sí he visto las animaciones y demás, es que se pueden poner tumbas. Tom's Tom's o Grave's Tom's, como las llaman en inglés. Se pueden poner como unas tumbas. Y bueno, vamos a junglear, ¿vale? Me he puesto las runas de AP, como si fuese a mid. AP totalmente, pero luego las Masteries me las he puesto todas de AD. O sea, 21-9, en AD. Mira, esto sí mola, esto sí es distinto, ¿ves? Pero vaya, lo que más mola de esta skin son las plantas y las semillas. Es lo que más mola. El skin en sí no me... Ya están liándola ahí. Bueno, First Blood. Pero bueno, está bien. Estamos aquí en el PVE. Ayer nos pude enseñar la skin esta porque me olvidé completamente de enseñárosla. Os enseñé la de Officer B, la de Elise Victorious y la de Gunplan Sultan. Pues hoy enseño la de Haunted Zyra, jungleando con Zyra. Este personaje es bastante viable para junglear con él. Pero volvemos a lo mismo. El tema de la viabilidad en la jungla es relativo. Depende de si quieres junglear de modo competitivo o jungle. Simplemente saber si es viable. Bueno, yo te diría que viables son prácticamente todos los personajes para junglear. Ahora, competitivos están ahí. Zyra no está entre ellos, obviamente. Pero dentro de la viabilidad, digamos que es un jungler muy fiable. Muy fiable en el sentido de la limpieza de jungla. No vamos a entrar en gangs ni en movidas extrañas, ¿vale? O sea que junglar con él se puede, sí. En ranked, no. Sería la respuesta, ¿vale? Ranked son para ganar y evidentemente para ganar. Las ranked tienes que coger a lo mejor. Y hay muchos junglers mejor que Zyra. Igual que cuando jungleaba con Karma yo, por ejemplo. Mirad las tumbas. Están guapas, ¿eh? Están muy guapas, tío. Las plantas, mira las plantas como molan. Joder, están muy chulas. Bueno, vamos a pillar el red. Vamos a hacernos la build, como digo, me la he puesto todo AD. Todo AD y luego runas de AP. O sea que vamos híbrido realmente. Nos vamos a hacer la burning boost Zyra. O sea, vamos a meternos primero el lagarto, que parte muchísimo. Zyra con lagarto. Y luego ya nos metemos el liandría. Mira, este este viene a robarme mi red porque le ha robado. Toma. Nos escondemos aquí. La planta la está metiendo, ¿eh? ¡Hostia! Lo mato con el rojo, pero el li este, de este no me libro ni de coña. O sea, ni de coña me libro de este tío. Bueno, bueno. Zed ha matado a Katarina. Este tío no me lo quito de encima ni, vamos, ni con agua caliente. Joder. Bueno, pero bueno. Hemos matado al Fiddle ese, asqueroso. Y ha gastado el Ignite. Vamos a guardar dinero para las botas todavía. No sé si es la primera vez que me veis junglear. Mucha gente seguramente sí. Porque se ha suscribido muchísima gente últimamente. Y mucha gente pues es nueva y no me habrá visto nunca junglear con Zyra. Pero Zyra es un personaje con que se puede junglear, ¿vale? Vamos a avisar a... A este señor de que no te dije ni Telixing. Es un personaje con el que se puede junglear. Igual que, por ejemplo, no sé si me habéis visto con Karma. Karma también se puede junglear con ella. Y además es buena. Zyra también le pasa. Es buena, es decente. Lo que pasa es que Zyra no deja de ser un personaje que es muy débil. Entonces en cuanto te pillan te revientan, ¿no? Otros junglers son mucho más fuertes. Es mucho de... Es un jungler de Burth. Poges a un tío y le revientas. Ya está, si lo pillas. Pero si ellos te pillan a ti te van a matar a ti. Vamos para allá a ver si podemos hacer algo. Vamos a poner todo a la E. Esta puta. Este Lee esté con doble buff, tío. Y full daño que va al desgraciado. Está guapo el skin. O sea, el skin en sí no me gusta. No es que no me guste. Está bien. Pero... Hostia, que se va a liar aquí. Pero prefiero el de Zyra de fuego, por ejemplo. Me parece mucho mejor. Madre mía que la he metido. Que llego, que llego, que llego, que llego, que llego, que llego. ¡Llego! Vamos a tanquear la torre. Un poquito más. Ya está. Para que no... Para que la mate a Trossan. Trossan tiene pasiva, pero bueno. Yo no muero así. Él tampoco. No gastamos la pasiva y matamos a esta tía. Perfecto. Vamos a pillar... La primera espada. ¡Crispré! También tenía que probar a Serath. También lo he probado, tío. Vamos por ahí para probar a Serath. ¿Y a quién más? Serath tiene un cambio. ¡Hala! Los mata a los dos. ¡Qué buena! ¡Ay! No la ha tocado. ¡Qué pena, tío! No había tocado a Katarina. Si no, le da la doble muerte. A Serath. Hemos probado Heimerdinger, creo. Teníamos por ahí también que probar a Serath. Te dije que lo iba a traer, pero de momento no he tenido mucho tiempo. Y además me apetecía más Zira, la verdad, jungla. Luego retomaremos otra vez. Mañana intentaré retomar otra vez el Rath to Diamond. Porque esta semana ya es crucial. Y empezamos la última semana del mes. Y los primeros días del mes de noviembre ya le voy a intentar subir una de las dos cuentas a diamante. A ver si soy capaz. Porque las tengo las dos ya cerca. Uno en platino 1 y otro en platino 2, creo. No, en platino 3, 90 puntos. Casi platino 2. Pero yo os digo que me gustaría probar también a Serath. Y a la nueva Ari. Que dicen que la han nerfeado. Que eso de nerfeo tiene lo que yo de negro, ¿sabes? Vamos, coño. Vaya nerfeo de mierda que la han hecho. Tía, como que te liese, por Dios. Está muerta, ya sé. La ha metido... La ha metido el gimite, tío. Se ha comido todo lo que le ha tirado el Lee, tío. No te puedes comer todo lo que te ha tirado el Lee Sin. Mírale. ¿Cómo he fallado eso? Estaba muerto. Si le digo a dar. 1,6, tío. Joder. Está el Blue. Vamos a quedar hoy a Fiddle, tío. Estoy acojonado. Mírale. Hablando de... Del cara calabaza este. Anda que te folle. Horas. El problema, tío, es que no llevo nada, nada de defensa. Me he confundido de runas. Y me he puesto las runas de... No las runas, sino me he confundido de... Bueno, sí, de runas y de Mastery, de los dos. Si os dais cuenta, solo llevo armadura. No llevo nada de resistencia mágica. Y la Katarina y el Fiddle, como me vi, ya me van a poner... Vamos, me van a poner guapo. Y luego me he puesto todo AD. O sea, AP y AD, las dos cosas. Quiero decir que me he puesto runas de AP para ir a jungla. Full AP. Voy full AP ahora. Pero luego he puesto Mastery 21,9. Pero en vez de ponerme 21,9 de AP, me he puesto 21,9 de AD. Porque me he confundido al elegir la página de runas. No he puesto la que tenía ayer con... Hostia, que flechazo. Con Gunplank. Venga, 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 venga. Venga, hace. Hace. Hola. ¿Qué hace? ¿Qué hace? Este es mío. Toma ahí. Escupitajo de... Es que llevo 89 de AD, tío. Como lo parto. Vamos a por... I hit this ping, me dice. El ping es el... El... Dos MS, el lag, vaya. Es que es verdad, eh. El TV es asqueroso. Venga. Vamos. Esperamos a Aatrox un poquito. Así. Pues toma. Para que me hagas un flash a la espalda. Y toma ultimate. A la... Que perrilla. Dice. Venga, te voy a hacer un flash en la espalda, eh. Y así ya me escapo. Sí, hombre, sí. Hay que ser paciente. Mira a Fiddle. Para ver por dónde van el primer los enemigos. Con este figurín. Que es nivel 6. ¿Dónde vas con nivel 6? ¡Ah! ¡Alevar! ¿Dónde vas? Me ha tirado el último en mi cara, tío. Estoy por tiempo allá. Me cago la p***. Que me pillan. Toma. Tonto la boca. ¡Latanazo! ¡Qué guapas las tumbas, tío! Están chulísimas, tío. ¡Ay, mía! ¿Cómo pega esto? ¡Ay, mía! A ver. Está flipando, ¿eh, Lee? Con cira, jungle. Madre mía. ¡Ope! Pues si le digo que me he confundido en runa, lo flica. ¡Hostia! ¿Y será que...? ¡Hostia, la vería! Estoy buscando... Estoy buscando... ¿Dónde está? El lagarto de los huevos. Ahí está. Estoy viendo la pelea y buscando lagarto a la vez. Y no me da tiempo. ¿Qué botas nos ponemos? Vamos a poner las de Sorcerer. ¿A ver, niña? A Sorcerer, yo creo, ¿no? Es que teniendo esto, igual me pongo las Mercurys. Bueno, ya veré. Voy a comprarme el Liandry. La primera parte. Luego ya cuando tengamos el Liandry, lo que van a hacer las plantas es meterle el daño del lagarto, de True Damage. Y el True Damage por hechizos del Liandry. Con lo cual, más los pinchitos que te tira la mierda de las plantas, pues lo vas a flipar el daño. Lo que pasa es que no llevo nada de defensa y me van a fundir en cuanto me pillan, tío. Porque además, Zira es un personaje que llega, hace burst y si hace al tío un buen burst down y lo tira al suelo y lo revienta, o sea, lo pilla y lo destroza, pues bien. Como no, como sobreviva, ya puedes correr. Ya puedes correr porque no tienes nada hasta dentro de 3-4 segundos por los holddowns. Veamos, normalmente suele morir. Mira esto. Vamos. Me pillo a los dos. Me cago en la leche, no he pillado al Finle, tío. Hasta luego. Te pillé. Ja. Te pillé. Finle ese es impresionante. Cuidado con el Liandry, que está aquí detrás. Es lo más tontón Liandry que te meto, eh. Mira con el auto ataque lo que le meto, tío. Es que no veas que por qué te meto, tío, con el auto ataque. Madre mía, si intenta yo. Estás por detrás del Li. Adiós, Asi. En cuanto he visto la Q, digo, adiós, Asi. Si es que, ¿para qué vas a melee, tía? O sea, tienes un puto águila que ve a arbustos y vas a melee a un Li. Bien. Te mereces un aplauso, compañera. A ver, vamos a intentar quitar esto. Para nosotros. A ver, qué puta madre. Mira el Lichungo. Likani. Que no hago el dragón, cojones. Que no tengo smite. Pesado. Mira la guarra esta. La quinta. A ver, no se la ha traído. La tengo que traer. Quiero decir, de manera oficial. Ya lo habéis visto en el PVE, un par de vídeos míos. La habéis visto incluso cumpleando, pero... Pero un buen gameplay de Jinx también lo tengo pendiente. Si es que tengo pendiente tantas cosas. Mira esto. A ver, parguela, ven aquí. Madre mía. No le he dado, tío. Qué mala soy, por Dios. Voy a limpiar el red. Y luego voy a limpiar abajo. A ver, velia abajo. Voy a coger esto rápido. Va flecha de ase. ¿La veis en el mapa? Vamos, 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 vamos. No te escapas. No te escapas, Nicoladas. Venga, a casa. Bien, bien, bien. Ahí estamos. Dando gañita con cirajungle. Hace polvete esto. Todo se te hace el culo pesicola con esto. Lo que pasa es que yo no soy muy bueno con cira. Porque no... No lo he usado apenas. De magasca ese, maricón. Que te he salvado a los gente. Por lo menos déjame el kill. Digo que no soy bueno con cira porque soy... Porque yo habré jugado cira en toda mi vida. Habré jugado cira diez veces, si acaso. Muchos big plays no esperéis porque es que no tengo infinitera idea de jugar bien a este personaje. Y las diez veces que le he jugado, ocho han sido en la jungla. Os lo podéis imaginar, ¿no? Lo bueno que soy yo con esto. Mira, 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 mira este, mira este, mira este. Lo que pasa es que no me va a dar tiempo a llegar, tío. Me ha quedado un bicho nomás y voy a hacer flash. ¡Hala! Toma ahí un masaje en la espalda. De las plantas. He tirado el flashbox y no me da tiempo a llegar. Le quedaba un bicho nomás y capaz de irse. ¡Hostia puta! Le he reventado, tío. Como me quitan las plantas, tío. Como me quitan las plantas cuando te haces la mierda esta. Ya tengo dinero para... Debería ir a comprar, de hecho. Uf, tío. Es que a Katarina me da miedo porque es que tengo 30 de resistencia mágica, eh. Es que a Katarina me da un miedo terrible. O sea, es que me coge y me abre el ojete. Voy, 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 voy. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¡Oh, hija puta! ¡Coma! Y no me llevo a ninguno. ¡Me compré! Ese está muerto. Dini Smith. ¡Mierda! Las putas granadas de mierda. A ver, el Atrox este también va fino, ¿sabes? Madre mía. Va fino, fino, filipino el tío este. Está guapo el skin. Me está gustando cada vez más. O sea, al principio me gustaba mucho, pero me mola un huevo. Bueno, las plantas no pegan a las torres. No me acordaba. Así que... Bueno, mierda. Hombre, si pegas a las torres sería el apoyo. Entonces Yacira sí que hacía polvo en voz, ¿no? Es un polvo. Pero bueno. Este personaje está bastante OP, ¿eh? Muy, muy OP. Muy OP. No es que lo diga yo porque me voy a sacar a los cojones. No, no. Está OP que te cae. Mirad aquel M, tío, chaval. Madre mía, hijo mía. Uf, mirad lo que me quita Katarina, tío, de un golpe. Increíble. Le pillé. No le engancho. Katarina me come, tío. Viene por aquí. ¿Dónde vas? Desgraciado. Tío, que no me gustaba mucho, pero... Pero sí que me está gustando más el skin. Y este personaje, como digo, está muy, muy OP. Pero muy OP. Vamos. Sobre todo el support. O sea, el support es asquerosamente OP. De hecho, el personaje lo van a nerfear. No sé si lo sabéis ya o estáis al tanto, pero lo van a cambiar. Lo necesitan. Bueno, el tormento de Liandry. Voy a pillar la gota de hechicero. Tomar por culo paso y pillar nada. De resistencia. Voy a... A reventar. Y el siguiente ítem de esta build es el Relay. Ya con esto hacemos el doble... El doble daño verdadero. Por partida doble. Madre mía, hijo mío. El Zed este. Que estará jugando a Zed. Porque es la primera vez que lo juego a algo. Y con el Relay ahora, lo bueno es que las plantas se snarean. Con lo cual... Y los hechizos también. Con lo cual, cuando una planta pilla a un tío. Pues lo va a tener ahí snareado. Le va a poder meter más... Más... Hostias, ¿no? Puede ser de alguna manera. Voy para allá, voy para allá. Ahí te he quedado. Con mis plantitas metiéndote ahí de 300 y 400. Qué bien. Eh... Te ha molado, eh. Irelia. Se te ha hecho el culo, pesicola. ¿Dónde está? Mírala. Joder, ahí dos. Bueno, pues... A ver si me... Bueno, me han rodeado. Y tengo el ulti, tío. Joder. Van a vivir porque no tengo el puto ulti de los cojones, tío. Porque lo he gastado en Irelia. Me cago, la madre que me trajo. Esa tía estaba muerta, la Jinx esa. Con el ulti. El ulti quita una barbaridad. Loving that. Es decir, así. La verdad es que sí. A mí me está gustando cada vez más. No está mal. Pero... Lo que más mola son los efectos y los... Y las plantas, tío. Está guapa. Estaba bien. Que parecen tumbas, tío. Las semillas están muy chulas. Mira. Tumbas. Y luego... Lo tiras encima y se convierten en unas plantas muy chulas. A ver si... Si consigo la pasta. Ahora. Gravestone. Eso es. Las esta le gusta la fiesta. Mírala. Es que le encanta la fiesta. Las estas. O sea, se pone la primera ahí a melee. ¡Hombre! Amigo. Mira. Vas a ir cerca. Madre mía. Hasta luego. Gracias aquí, hombre de Dios. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Bum, 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 bum. Madre mía. Y ahora no tengo el ulti, tío. Tenía que haber gastado el flash e irme, tío. Tenía que haber gastado el flash. Es lo que os he dicho. Si la... Bueno, la mataba. Se ha quedado los usos él. The fuck. Death. Pues yo también estoy death. Había gastado el ulti en el... En el fitless. No lo tenía que haber gastado en él. Y quedármelo para la Katarina. Y también podía haber tirado flash. Pero es que... Es que me ha cogido y me ha reventado en segundos, tío. Es lo que os decía antes. No tengo nada, nada de resistencia mágica. Y Katarina es la que más miedo le tengo ahora mismo. Es un personaje... Eh... Ezhira de... Ezhira jungla, quiero decir. Y de burning bush. Que es de coger y reventar a un tío. Si no lo revientas, estás muerto tú. Es así de simple. Es un... Un duelo ahí, uno a uno. Me queda poco dinero. Para hacerme... El relight. Hash up. Ala, joda ya. Pues para viendo desde el mapa, chaval. La flecha. Digo, le va a dar en toda la puta naveza. La Katarina pega mucho, eh. Pega muchísimo la Katarina esa. El Aatrox está OP que te cagas, ¿no? Bueno, ya lo sabéis, ¿no? Habéis visto alguno de mis vídeos. Aatrox es el... Últimamente... Es el que más cojo. Es que es... No es normal lo que pega, tío. No es normal. Come closer, bitch. Vale, vale. ¡Ah! Menos mal, la he pillado. Pero bueno, la pillo. Ah, mira. Ahora no tengo nada, ¿veis? Ahora no tengo nada. Ahora solamente puedo esperar. ¡Y no la mato! ¡Venga, hombre! Ya está, ya ha muerto. La ha metido... Había una planta ahí. Se ha acercado a la planta y la ha metido un platanazo. Espérate, que al Lee le hago flash. Le pillo. ¡Uy! ¡Qué hijoputa! ¡Hostia, tío! Le quería hacer al Lee el combo. Y pillarle mientras estaba así. Y lo he fallado como un perro. Porque él ha hecho W a su... A los Krips, tío. Joder, qué puta mierda. Si no le pillo, ¿eh? Ha hecho el W ahí. ¡Ah! Qué puto... Back timing, tío. Que le he hecho el momento... El peor momento que lo podía hacer, tío. Qué mierda. Tío, ¿quándo el Lee? Tío, ¿quándo el Lee? Tío, ¿quándo el Lee? No lo encuentro, tío. Es que no me acuerdo cómo se llama en inglés. Era del emblema de valor. Aquí está. Voy a comprarme la primera pieza. Este ítem ahora... Este ítem ahora... Lo que tenemos que hacer es comprarnos entero el ítem. Es el estandarte este. Y con este ítem lo que vamos a hacer es... Pegar un 15% más a nuestros minions. ¿Vale? 15% más, que no estará mal. Estas plantas... Meten un cojón. A ver si lo completamos. Y lo podemos ver entero ya la Wii. Y luego ya... Un... Un Zonia. Por supuesto. Para que no nos hagan lo que nos están haciendo en este gameplay. Como podéis ver ahora... Estoy muriendo mucho, ¿no? En esta partida. Cada vez que me pillan... Bueno, también porque si... Estoy jugando yo muy bien. Me lo loco, ¿veis? No le mato. ¿Pero qué hacéis? ¿Pero lo habéis visto? El Zed y el Seraph paraos, tío. Si tenía ese I muerto al I, tío. Mover el culo. Free kill, tío. Free kill. Están ahí los notas... Pa' atrás y pa'lante. Pa' atrás y pa'lante. A ver qué cojones tienen aquí. La Irelia... La Irelia y la... Irelia y la otra me dan pánico, tío. La Irelia y la Catarina. Mira, 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 mira. Muere. Uy, pa. Vámonos, vámonos, vámonos. Vámonos que no tengo golddown. Vámonos que no tengo golddown. Venga, hombre. Hostia. Lo que pega la Jinx esta. Ay, me comí la granada de mí. Las he visto. Uy, la pillé. Bien, 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 bien. A ver. Vamos a pillar esto. Me queda poco dinero. No, no, vamos mal, ¿no? 11, 5, 11. Lo que pasa que... Como veis es que soy hiperfragma. Tengo que hacerme el Zhonya. En cuanto me haga esto, me tengo que hacer el Zhonya echando leche. No sé si me da tiempo, porque vamos... Creo que ganaremos ya pronto. El Atrox va fechadísimo. Lo que pasa es que... Tenemos al mongolo este. ¡Lolazo! ¡Lolazo! Cartista al finle. Tenemos a la Ase, digo, que es una crack. Y al Zed este, que es otra crack. Pero es que yo estoy en el Tilde, que es peor que los dos grupos. Vamos a hacer esto. Que tengo el blue. Puedo spamear aquí plantas. Ahí va. ¡Tutiple! Chaval, lo que le estoy metiendo, ¿eh? No sé si estáis viendo los numeritos, pero meterle eso al varón es tela marinera, ¿eh? Uy, he fallado mi esmite. ¿Qué pa' qué te soy? A ver, Lee. Tú quédate a fregar. Sí, señor. Quédate a fregar. Madre mía. Todos los ultis que se ha comido. El finle está abajo en el mapa. Lo estoy viendo. Va para el dragón. Pero nosotros mejor que pulseemos, tío. A ver, la guarra está. Claro, no tengo blue. Madre mía, lo que pega, tío. Encima lo fallo todo, así que... Como la pille, tío... En serio que la reviento, ¿eh? Solamente le tengo que pillar una. Lo que pasa es que no es fácil. Porque la E de Cira es muy lenta. Muy fácil de esquivar. Vamos a esperar a los creeps. Pagón tu puta madre. No sé si habéis visto el daño, pero... Es sajaradísimo. No mato ni uno, ¿eh? Es que me llevo todas asistencias, tío. Y hago yo todo aquí, todo el daño. Claro, los cojo y los reviento. Lo que pasa es que, claro... Si le da el último toque a ellos... Estoy aquí con uno de vida jugándome el pellejo. Pero cuando venga Lee le voy a meter un ulti que lo va a flipar. Ahí viene. ¡Ay, mierda! ¡Uf! ¡Ah! Me dio... Me ha metido Gnite, tío. ¡Qué perro! Me ha metido la patada y el Gnite. Pero es que a mí no me ha metido la patada. Me he quedado un poquito atrás para no metérmela a mí. Y se la ha metido, creo que a Serat o a Zed. Y me ha golpeado con él. Y claro... Y luego me ha metido el Gnite. Bueno, pues ya tenemos el... Estandarte este del comando, como coño se llame. Y ahora vamos a hacernos el Zonia. Zonia... Para poder... Evitar que nos mate Katarina y esta gente. O sea, nos metemos en el medio y usamos todo. Y nos ponemos en modo... En modo brillante. En modo... En modo Zira de oro. Y me voy para adelante. El change que le está haciendo esta gente. A ver si es capaz de tirar algo. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Ahí va. Él se la ha dorado. Toma por el culo. Ahí va las plantas lo que pegan ya. Vamos, yo voy a pusear, tío. Todos aquí. Todos siguiendo ahí arriba. Verás, esta. Toma, toma, toma. Joder con la Katarina, tío. Me cago, tío. Si otro Gnite. ¿Pero qué pasa con los Gnites? ¿Me los como yo todos o qué? Todos los Gnites de la partida son para mí. Joder, es que me hace polvo en la Katarina, es asquerosa. Anda, mira, esto es nuevo. Esto no lo había visto yo. No había visto eso. Me cago en la puta, tío. Me lo como todo, eh. Todos los Gnites de la puta partida para Zira. La tiene unir a Zira. Adiós. Adiós, Aser. Bueno, pues nada. A ver si nos dejan ahora ganar ya. Estamos en el Dupus. Pero ¿para qué? Estamos llenando al dragón. El dragón. Tenemos tres inhibidores y estamos llenando al dragón. ¿Vale? O sea, piensa. Pensad. Bueno, esto es el PB. Es que esto es... Esto es así. Día así y día también. Voy a comprar dos elixires de estos. Y a ganar. Que opé, eh. Que está la Zira. ¡Ope! La Zira Jungler. Con el Burning Boost este. Está guay el skin. Me está gustando más. Ahora. Antes no me gustaba. Bueno, se han rendido, tío. Bueno, pues GG. Vamos a rendirnos dos también. Vamos a darle a que hayas. Ay, le ha dado tiempo. Bueno, chicos. Pues nada. El Haunted Zira. Se llama el skin este. Está bien. Y luego la build. Si le queréis echar un vistazo. Básicamente es lo que pasa que me he confundido en las runas. Pero vaya. Lo que tenéis que haceros es poner 21.9. Pero 21 en la rama de AP. ¿Vale? Yo me lo he puesto en AD. Sin darme cuenta. Igualmente te sirve. Te funciona. Porque te va a servir. Pero mejor ponéroslo en AP. ¿Vale? Y luego los ítems. Pues de la misma forma. Y orden en el que las habéis visto. Hay gente que se hace el comandante este. La bandera. El estandarte. Antes que el Relay. Yo me hago antes el Relay. Me gusta más. Y nada más. Espero que os haya gustado. Y mañana seguramente vengamos a... Vengamos a... O sea, volvamos. Perdón. Vengamos. Digo. Volvamos al Rapturiamon. ¿Vale? Que voy a seguir subiendo. Voy a intentar darle caña esta semana. Que ya sabéis que dentro de poco chapan la Season 3. Y nada más. En el otro canal. Por si no lo sabéis. Tengo... Tengo... Estoy subiendo vídeos de Hearthstone. Y hoy he subido también el primero de Batman. ¿Vale? Batman Arkham Origins. El nuevo juego de Batman. También lo he subido. Por si queréis pasaros por allí. Y nada más chicos. Un saludo a todos. Y hasta pronto. ¡Gracias! ¡Gracias!